ejemplo de las librerías, necesito lectores, muchos lectores, millones de lectores y también creadores, escritores que puedan no solamente estar escribiendo en casa, sino exhibiendo su obra y poniendo la consideración de los grandes públicos. Claro, compartiéndola. Sí, ahorita recordé esta reflexión de Oscar Wilde que decía que no solamente hay que llevar el arte al pueblo, sino que hay que volver al pueblo artista. Y bueno, pues nosotros ya lo tenemos, es una ventaja enorme, yo creo que un pueblo sensible, perceptivo y muy necesitado también de recibir todo este bagaje cultural que indudablemente transforma y pues es muy importante todo lo que nos has dicho. Qué bueno, yo estoy segura que el auditorio está muy contento de escucharte, Jorge. Seguimos platicando contigo, pero vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Jorge, ¿y qué viene? Cuéntanos, ¿qué tienes aquí? Sorpresas, compártelas con nuestro auditorio. Sí, comparte las esencias y las cosas, Jorge. A ver, que no solamente son los objetos cotidianos que son muy importantes, ¿no? Claro, bueno, después de este poemario que fue reflexionado y reposado un largo rato, la esencia de las cosas. Desde 64. En 66 conocí la obra de Santa Llana. Y ya lo venías tú cocinando. Sí, son de esos poemas que se van arramblando. Otros son casi instantáneos. Así es. Como fue el caso del desierto jubiloso. Bueno, pues está a punto de salir por la Universidad Autónoma Metropolitana un libro de relatos, que es Contratas de Sangre y otras noticias imaginarias. Y de alguna manera es un homenaje que quisiera rendir yo al periodismo cultural. ¡Ay, qué importante! De alguna suerte, bueno, yo debo mucho al periodismo cultural. Así que allí hay noticias que se han transformado, noticias que se metamorfosean, otras que no lo son, pero que en el relato se aparecen como tales, como notas de agencias. Y ese es el libro inmediato. Y hay un poemario, un poemario que creo que hay que esperar un poquito, que es Alba Mar y otros poemas del mar, que yo creo que en febrero, marzo ya estará afuera. Y en otro orden, Jorge, yo oigo mucho, en muchos lados, en muchas sobremesas, que después de esta generación deslumbrante, donde, bueno, igual podemos ubicar a Rulfo, que a Riola o a Paz, a Fuentes, a Sabines, ya no hay en este momento mexicanos de esos vuelos. ¿Tú consideras que es así o tienes una visión diferente? Yo tengo una visión diferente. Decía Albert Camus en su discurso de Suecia, todas las generaciones se sienten llamadas a revolucionar y a cambiar el mundo. Y después decía, y siento que la mía es una generación cuya misión ha sido la de que el mundo no se deshaga y se destruye. Si pensamos en las grandes figuras, y Octavio pasa al frente en tanto que premio Nobel, si bien está Rulfo, están figuras de primerisísimo orden, grandes pensadores, grandes escritores, grandes pintores, grandes creadores, en toda la extensión de la palabra. Y también grandes escritoras. Bueno, yo lo englobo allí, hombres y mujeres, sin pelearlos. Soy un gran creyente de la mujer. Yo lo sé. Pero hay otra generación, pero el tiempo es el que va sedimentando, evaluando las obras. Si hablamos en términos de escritores, bueno, pues pienso en Eduardo Elizalde, pienso en Jaime Labastida, pienso en Emilio Pacheco, José Emilio, pienso en Sergio Pitol. Es otra generación que también hay que dar tiempo a que reciban esa presencia de lectores foráneos para ser revalorados. Y luego viene otra generación, por decirlo en términos muy generales y muy amplios, que sería en la que yo estaría, este, incierto, me refiero yo, los que hemos nacido entre los cuarentas y los cincuentas, qué sé yo, pero las generaciones no se acaban porque la cultura es mucho más fuerte. Y, claro, periódicamente aparecen figuras señeras, y cuando se juntan más de una, bueno, un eclipse a la otra, o bien se hace una enorme constelación. Hemos pasado de esa enorme constelación y aparentemente hay un claro oscuro, pero ya verán ustedes que ya parece que era su obra. Queda su obra, naturalmente. Para siempre y para todos los tiempos. Pero viene la revaloración de la obra de coetáneos, nuestros, mayores que nosotros, y luego después otras generaciones, y así sucesivamente. El sentido de Ortega, ser de las generaciones, va por ahí, y estas son inextinguibles. Y también hay, yo siento, muchos jóvenes valores que vienen empujando fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Y en las artes visuales. Y en las artes visuales, no se diga. En todos los campos, en la dramaturgia. En todos los campos. Yo siento que también esta vorágine del tiempo viene siendo una necesidad de catalizar, ¿no? Así es. A través de la creatividad. Oye, Jorge, y vamos a los sabores, porque es inevitable, es inevitable. Bueno, es parte de la cultura. Es parte de la cultura. Tú sabes que la gastronomía, y estamos en un país maravilloso, y en un estado donde la cocina juega también un papel muy importante. Un paisano de Marta, que es don Alfonso Reyes, decía, que si los muebles también es parte del patrimonio, indudablemente la cocina, por efímera que sea, también es arte. Es parte de la cultura muy importante. Yo siento que si quieres saber de la historia de un país, de un ser humano, hay que ir a la gastronomía. Hay que ir a la cocina. Claro que sí. Al fogón. ¿Te gusta cocinar? Me gusta comer. Ah, qué bueno, bueno, pues. Me gusta comer, me gusta degustar, me gusta ver cómo se preparan los alimentos, me gusta toda esa alquimia maravillosa que es la cocina. Yo he cocinado poco, voy a ser sincero, gusto más de lo otro, de estar del otro lado de la mesa. ¿Y qué te gusta comer? Mira, a mí me encanta la comida mexicana, evidentemente. Y en la comida mexicana, sin duda, el mole negro de Oaxaca es mi preferido. Pero me gusta mucho la cocina del mundo. La bastilla de fe, marroquí, es algo que me subyuga. La cocina griega, a veces con elementos primarios. La moussaka, por ejemplo, son cocinas antiquísimas como las nuestras, que son de un sabor profundo. Pero, naturalmente, la nuestra por delante y, en mi caso, el mole negro de Oaxaca. Ay, pues, maravilloso. ¿Alguna fruta favorita? Ah, el mango, naturalmente. ¡Mmm, qué rico! Que tiene esencias. Alejandro, pues siempre esperamos con mucho entusiasmo tu reflexión final, porque ya casi nos vamos a tener que despedir. Mira, este punto que nos reúne hoy, y es la cercanía también de Jorge, que nada menos ni nada más que con León Felipe, un gran poeta, un hombre de una energía y de una hondura indiscutibles. Y él decía, palabras más menos, y ya que hablamos de la esencia de las cosas y de la poesía, deshaced ese verso, romperle el cairel de la rima, la cadencia, el ritmo, y hasta la idea misma. Y aventad esas palabras, y si queda ahí algo todavía, esa, esa es poesía. Así es. Así es. Pues, Jorge, muchísimas gracias de veras, en nombre nuestro, en nombre de Mexiquense TV, que de verdad nos da un gusto enorme. Y amigas, amigos, gracias a ustedes que nos acompañan siempre, de verdad que lo valoramos mucho. Y aquí los esperamos en la próxima, y pues que la luz del amor siempre los acompañe. Gracias.